De todas las jugadas posibles, los aztecas intentaron el gane con un pase corto a la banda, pero la chance de Hernández quedó corta y su receptor cayó dentro, dejando ir los últimos segundos del partido. Decretando así el segundo título consecutivo para los canadienses y tercero en cinco ediciones del Mundial Sub-19 de la IFAF, con este resultado, México firma su mejor participación desde la primera edición de dicho torneo. ¡Gracias!